La Palabra de Dios en el Evangelio nos habla de este ciego de crecimiento Aquí la curación de Jesús es viviente Ciertamente utiliza una liturgia Hermosamente por la saliva, la tierra, los dedos, la caricia de los ojos Llama la atención, entre otras cosas, como los materiales que a veces creemos que no nos sirven Como el contra, el Señor llega a otra carne fría ¿Cómo convierte lo aparentemente incendible en instrumentos de salvación? Eso es algo completamente paradójico, difícil de entender Aunque no debemos extrañarnos tanto como el Señor utiliza la miseria humana Y la convierte en cosas divinas, por ejemplo La duda del apóstol Tomás De ese terror falla Como el Señor saca la más hermosa y alta definición que se indice Señor mío y Dios mío La más alta confesión de fe Lo hace de una materia incendible De un error de que se indica De un error de que se indica Como el Señor saca la más hermosa y alta definición que se indica Como el Señor saca la más hermosa y alta definición que se indica Este rechazo del apóstol Pedro para hacernos instrumentos de salvación los sacerdotes el Señor utiliza la propia misma materia con nuestras propias fallas y como el Señor se atreve aquí como se atreve a usarla como instrumento de salvación eso es increíble no más podemos decir es que yo soy pecador es que yo soy pura miseria es que yo soy pura de efectos el Señor puede hacer de esos efectos grandes cosas preciosos instrumentos de salvación que da luz y que da vida eso es lo increíble entonces no debemos injustificarlos no debemos conformarnos no debemos desanimarnos ni sentirnos cremos el Señor tiene el poder de hacer de nosotros y de hacer de nuestras propias implicaciones grandes cosas hermosas y bellas nada más para que sea pero aquí es en otros pasajes recordamos como Jesús toca a otro ciego y le dice ¿qué ves? y contesta veo personas como árboles que caminan y acá se cuenta Jesús que su vista es incompleta que hace lo que es de la boca ¿qué es ahora? veo personas veo hijos de Dios esta idea hace diferencia a otro texto cuando Jesús dice quien mire con manos ojos a una mujer es una mujer no solamente es ante tomar una mujer ajena o un hombre ajeno sino cuando nuestra vista adultera las cosas cuando nuestra vista en lugar de ver a una persona como un hijo de Dios como un ser profundo lleno de misterio lleno de deudad y deudad y menos en él hoy día una cosa reducimos empobrecemos manchamos a la persona de nuestra vista y nos hacemos ciegos porque vemos mal ¿si? o sea no basta ver es lo que está diciendo en el evangelio no basta ver hay que ver las cosas de Dios dice una frase con él cuando empieza el amanecer cuando el sol te veo un color naranjita y rosa empieza a amanecer dice uno dice otro cuando empiezo a ver la primera narita del sol dice otro no es así cuando yo puedo reconocer en la persona que está frente a mí a un hermano solamente es cuando amanece sino si yo no soy capaz de reconocer al hijo de Dios a un hermano en la persona que está a mi lado podrá salir podrá estar el sol que sucedió y en mi vida todavía no habrá amanecido la vista que el Señor nos da a nosotros si lo dice a mi lado tiene pecado porque dice que y no y no es tan bien ¿por qué? porque la vista de la que habla Jesús es la vista de la fe la vista de los hijos de Dios la vista de Dios ser capaces de reconocer a Jesucristo nuestro Señor ser capaces de reconocer a un hermano en la persona que está en mi lado que pasa junto a mí se puede ver cuando yo reconozco a Jesucristo y me levanto y lo proclamo a Jesucristo mi Señor mi Salvador ¿qué es el decías para creer en Él? dice el ciego ¿qué ha vuelto a ver? la vista entonces es un impulso del corazón es una voluntad febrera que te hace reconocer y proclamar a Jesucristo como tu salvador y no en el agua de nada tenemos de paz como los padres de este cielo dicen los apóstoles dicen los apóstoles cuando le dice Jesucristo cuando le sentí ya Jesucristo lo dijo ¿quién podrá hacerlo? y quién podrá hacerlo si nuestros ojos están anclados a la tierra y no al cielo ¿cómo quieres que tenga ojos de cielo? sí mis sentidos sí la tierra me reclama me jala me ata ¿cómo quieres que pueda tener ojos de cielo? y Jesús contesta no no son tus fuerzas las que te van a hacer nada con Dios no son tus capacidades yo sé que están rebasadas solo quien confía en Dios solo quien pide la gracia a Dios lo puede es cierto necesitamos solamente un poco de fe y nuestra fuerza no nos alcanza por eso tenemos que rogar al Señor Señor ayúdame dame esta fuerza dame esta fe dame esta gracia que necesito para mirar como tú y esa dicotomía que todos vivimos querer el cielo y estar atados a la tierra tiene que pedirse tiene que trabajarse todos los días todos los días esta ceguera fácilmente podemos otra vez tenerla si dejamos que las cosas las personas las acciones nublen nuestros ojos odios prevegores resentimientos envidias obstrucen nuestros ojos y tenemos todos los días que ir a esa piscina el enviado esa piscina de Dios el enviado la eucaristía la oración la gracia y volver a bañar con los ojos para ver con los ojos de la fe esa es la condición cristiana no dice el Señor que sea fácil por supuesto que no es fácil pero esa es la condición de un ser cristiano lleno feliz lleno de su corazón estamos hablando de cristianos que no se conforman con llevar una vida oscura una vida de tristeza no estamos hablando de esos cristianos estamos hablando de cristianos que reconoce sí su fragilidad incluso su ceguera pero que se levanta a buscar la bebida de Dios Señor que ayúdame quiero ver ayúdame Señor limpia abandone los ojos y eso hay que hacerlo todos los días aunque estemos cansados aunque estemos desanimados hay que hacerlo todos los días porque esa es la condición del cristiano no la sombra sino la luz ya me lo enseñaba Jesucristo en el tabó en la transformación esa es la condición del cristiano esplandecer y no se llega a la cima sino a través de escalar pedaño por pedaño la montaña problemas desafíos desafíos y dificultades hay que atravesarlos hay que estalarlos para alcanzar esa luz para alcanzar esa visión completa hermanos no nos desanimamos el Señor quiere que estendamos en la luz y quiere que seamos plenos y nos da el agua limpia de su corazón el valentear de su amor de la nación y de la cristina no dudemos y no tardemos en acudir alimentarnos y a bañarnos en el agua del nido de Jesús para vivir en la plenitud que el Señor quiere que te damos para la gloria de Dios y servicio de nuestros amigos que así creo que nos sonidos para